Para este mes de noviembre se aumentó el número de casos de coronavirus en el Valle del Cauca. La Secretaría de Salud Departamental pidió a la comunidad cuidarse porque la situación se está complicando. Nosotros estamos observando un incremento del promedio de casos mes. En el mes pasado estábamos por debajo de los 300, ya vamos en 364 promedio mes. Y lo más preocupante es que las unidades de cuidados intensivos están incrementando también su uso. Ayer tuvimos el 60% de nuestras camas ocupadas, veníamos de 48%, es un 12% de incremento, lo que significa que la gente además de enfermarse se complica como esperábamos siempre. Nuevamente les repito que el COVID no se ha acabado, que el 80-85% de las personas van a estar asintomáticas o bien, el 10% se van a complicar y van a requerir una cama de hospitalización y una cama de cuidados intensivos. El Valle del Cauca está cerca de registrar 100.000 casos positivos de coronavirus en lo que va de la pandemia. El aumento de contagios por mes podría obligar a las autoridades de control a decretar medidas que generarían un retroceso en la reactivación económica. Por ello se insiste en el llamado al autocuidado. El lograr tener en orden el COVID es una tarea de cada uno de nosotros, pero si empezamos a circular, si no tenemos las medidas de protección personal, si se incrementa el número de casos, si no somos capaces de atenderlos, hay que tomar medidas que no quisiéramos tomar. Realmente es una situación preocupante, estamos muy preocupados por lo que pueda ocurrir en la segunda quincena de diciembre y en enero, donde tendremos las consecuencias de todo lo que se hizo en este último periodo del año. Entonces, recomendarles nuevamente el cuidado individual de cada uno de nosotros para poder proteger sus familias y sobre todo que el sistema de salud esté en la capacidad de atenderlos y la economía pueda funcionar. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.